Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, claro, la agarramos justo cuando ya se dio el baño y para descansar. Agarra siempre la misma. Es el horario, claro, es el horario post-ducha. Bueno, pero claro, día arduo hoy. ¿Más picante ayer o más picante hoy en cuanto a desafío? Ayer terminé más cansada y hoy fue como San Rafael él me brindó un montón de energía preciosa, entonces estoy despierta todavía. Qué bueno, porque queríamos hablar con vos, Ewan. Bueno, a ver, tenemos algo para mostrarle a la gente, para ir viendo todo lo que hiciste, esta energía, que bueno, viste que San Rafael es un departamento muy bonito. Todo el sur. Claro, todo el sur, pero viste San Rafael, esa naturaleza, esos lugares que tiene impresionante, imagino que te recargó las filas para visitar muchos lugares, pero uno en especial. Estuve súper verde, súper verde todo, y la verdad es que visité varios lugares hoy. Estuve en el laberinto de Borges, estuve andando en kayak por el dique, queríamos hacer rafting, pero bueno, cerraron las compuertas del dique, así que cambiamos de actividad. Precioso todo y estuvimos descubriendo un poco el departamento, enseguida voy a la ciudad, a conocer la ciudad de San Rafael, que me han dicho que es preciosa. Así que bueno, la ruta, la ruta es preciosísima, muy verde, al lado del río, parece un bosque, la verdad, con montaña, ¿no? Con montaña, y encima llegás a esos espejos de agua que no, directamente te deslumbran. Bueno, así que has disfrutado vos, has disfrutado tu equipo. Ya ayer fue lindo, mañana que se viene, ¿seguís en el sur? Sí, mañana es General Alvear. Estoy muy ansiosa de conocer el departamento porque no conozco mucho y tengo ganas de descubrirlo. Qué hermoso. Bueno, mañana obviamente vamos a estar en General Alvear. Le contamos al que no lo ha visto en tus redes y al que no nos vio ayer, estás uniendo todo Mendoza de sur al norte en este skate. ¿No te ha dado problema, no? ¿La herramienta, el instrumento del desafío no te ha dado ningún tipo de inconveniente? No, pero me hiciste acordar que lo tengo que poner a cargar ya. Gracias por hacerme acordar. Bien, ¿viste? Mirá, mirá un mal. Era clave, era clave. Claro, queremos seguir recorriendo, por favor, cargarlo, Iván. Bueno, ¿qué te parece si compartimos con toda la gente esto que nos mencionabas recién, que uno de los lugares donde estuviste es el laberinto de Borges, para poderlo compartir? Te despedimos con estas imágenes, ¿te parece? Así que te dejamos descansar y que vayas a conocer el centro de la ciudad de San Rafael. Me parece, y los invito a todos a venir al departamento porque es precioso. Así que nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Iván. Abrazo. Adiós. Adiós. Evangelina González. Mirá lo que es ese lugar. Nos encontramos acá en los laberintos de Borges, en San Rafael, y me encanta esta frase que dice la vida es un laberinto a través del cual transitamos como peregrinos en búsqueda de un centro que le dé sentido a la vida. Vamos a perdernos. Como que te choco con la cámara. No, 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 no Gracias por ver el video.